Ahora ha llegado el 3.0, la revolución. El 3.0 fundamentalmente implica que el poder de tu marca ya no está en ti. Ya puedes invertir todos los presupuestos de marketing del mundo. Realmente el poder de tu marca ahora mismo está en lo que el cliente, en lo que ese consumidor que compra tus productos o servicios, habla de ti, dice de ti, transmite de ti y por tanto afecta a toda tu marca.